Ese segundo plan que va a traer medidas concretas importantes, una muy ambiciosa que estamos ya trabajando, como es la de hacer en estos próximos años un esfuerzo de renovación, en muchos casos simplemente de colocación de una macro cartelería de señalización turística y de transporte en toda la región. No va a haber un solo municipio que no cuente con señalización indicativa de lo que es y de lo que queremos que se conozca. Ni uno. No va a haber un cruce importante de destino turístico en donde no estemos informando a la gente con algo que está a nuestro alcance y que saben incluso hacer muy bien empresas de la propia comunidad autónoma. Aquí vamos a gastar más de 16 millones de euros.